Hola amigos de la Registra Vega, soy Pabla Restrepo y quiero que me acompañen en mi entrenamiento para que vean como mantengo el cuerpo. ¡Vamos! Este ejercicio se llama hombro sentadilla con salto, sirve para trabajar los hombros, las piernas y el hombro se hace así. Hola amigos de la Registra Vega, soy Pabla Restrepo y los quiero invitar a todos para que compartan conmigo una de mis rutinas para superhumanos. Me pueden seguir en mis redes como Paulita A en Instagram y en Twitter como RestrepoPabla. Un beso. ¡Chao!